Entre cantos y la confección de bonitos altares, familias del departamento de Garazzo celebraron a la Concepción de María. El pueblo de Ironete se ha volcado al parque central donde están los altares que las distintas instituciones de nuestro gobierno han preparado para que nuestras familias vivan su fe. Estamos en paz, en tranquilidad, disfrutando la restitución de derechos que nos da nuestro gobierno y parte de la restitución de nuestro derecho es celebrar la cultura y rescatar las tradiciones. Bon Mariano llevó a cientos de caraseños a recorrer varios altares en ocho municipios de este departamento. Es increíble como nuestra gente se ha movilizado a celebrar un año más esta grandiosa guitería, una devoción, una muestra de fe, de amor a ser nuestra purísima. Y también promoviendo lo nuestro tenemos para los niños artículos hechos en nuestra linda ciudad de las artesanías, Masaya. En los distintos municipios las familias festejaron con fervor y alegría a la Concepción de María. También las distintas instituciones de esta localidad festejaron a la Virgen María con cantos y la repartición del tradicional brindis. Desde Caras y Informo en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.